Y mi gente, si hablábamos que ayer estuvo este chico de OneClub 1909, Samu, Samuel, estuvo con la gente de Atlético Stats, por la noche estuvo Piku con la gente de Bendita Ficción. Y obviamente no solo hablaron de Dovig, sino que hablaron también de Lenormand, ¿vale? En el canal de Bendita Ficción Rojiblanca, ¿vale? Estuvo con Peto y con Ángel. Dadle a like, ¿eh? Por favor, dadle a like y suscribiros y lo que hagáis en los comentarios. Yo que vosotros lo escucharía con tranquilidad, con calma y cuidado, ¿eh? Un periodista afín, ¿vale? Pasamos de un periodista de Quipuzcoa, de Onda Vasca, a un periodista afín al Atlético, o eso creemos. Qué mal me cae la Real y Manol no lo puedo ni ver. Yo a Manol no le puedo ni ver, me cae mal, la verdad, no te voy a mentir. Pero la Real como club, no sé, muy sin más, o sea, no sé, ¿sabes? Y que Lenormand y Incapié partían como los jugadores, digamos, prioridad para la dirección deportiva, aunque sus precios evidentemente son caros y el Atlético de Madrid está intentando rebajarlos. En el caso de Lenormand, ya la prensa de San Sebastián ya reconoce abiertamente las negociaciones entre clubes, reconocen abiertamente que ya hay acuerdo entre el Atlético de Madrid y Lenormand, ya hay acuerdo del Atlético de Madrid con el jugador y solo queda que los clubes pacten ese precio final del defensa hispano-francés. Claro, el Atlético de Madrid parte de 30 millones, la Real quiere 50, hay una diferencia de millones importante. Se hablaba totalmente leído en este artículo que Javi Galán pudiera entrar o no. Iros mentalizando, ¿vale? De olvidaros de Javi Galán entrando en la operación de Norman, ¿vale? Iros mentalizando porque puede ser que no entre. ¿Vale? Buenas noches, Juanma. La diferencia de precio es que juegan con la necesidad del Atleti. Tú vas a comprar y lo pagas, al revés. Nosotros necesitamos vender y nos lo pagan a precio de saldo. Puede ser. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entonces, Lenormand valdrá 30 y pico. Hostia, Álvaro, tío, ¿eh? Durísimo, Álvaro, ¿eh? 30 y pico, ¿eh? Uf, uf, qué duro, ¿eh? Parece que Mason irá a la Juventus o F, 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 Madera Verde, F, Madera Verde. Es un tema que todavía está pendiente de decidir. ¿Tú crees que la operación Lenormand se puede o puede entrar en su fase final en próximos días? ¿Crees que se van a alargar las negociaciones? ¿Crees que ahora mismo las distancias en la negociación son largas? ¿O eres optimista con que Lenormand pueda firmar por Atleti en el corto plazo? Pues un poco de todo. Un poco de todo lo que has dicho. Soy optimista. Yo creo que es un jugador ahora mismo prioritario para Atlético de Madrid. Es el jugador que quiere la dirección deportiva, que quiere Simeone. Es un jugador un poco como Saúl, ¿no? Está en su plenitud de su carrera. Es internacional. Está plenamente adaptado a nuestra liga. Y es un jugador con todavía años por delante, ¿no? Es verdad que hay diferencia económica, ¿no? Porque la Real no lo va a regalar, obviamente. Sabe que tiene un jugador importante y no lo va a soltar a cualquier precio. Tampoco el Atlético va a pagar por él lo que quiera la Real. Es que, a ver, visto así, están como casi obligados a entenderse. Igual que digo con el caso de Dovic, con el caso de Lenormand, están casi obligados a entenderse. Acuerdo con el jugador. El jugador quiere venir. El jugador cree que su etapa en la Real ha acabado. A ver, supongo que Lenormand no va a valer 25 millones. Es decir, el Atleti no va a pagar solo 25 millones por Lenormand. Supongo que subirá un poco el precio. Pero es que están prácticamente obligados a entenderse, tíos. Se trata de llegar a un entendimiento. Me cuentan que es un jugador que tiene mucho mercado. Que es un jugador que en la Premier también... ...podría recalar. El jugador quiere venir a la Leti. Sabe el interés de la Leti, aunque también está dispuesto a escuchar ofertas. También el jugador quiere escuchar otros posibles destinos. Yo aquí sí que soy optimista. Las relaciones entre los clubes son buenas. Aunque a la hora de los negocios nadie regala nada. Yo no creo que el presidente de la Real Sociedad, por mucha amistad que tenga con Gilmarín, vaya a regalar al jugador. Pero sí creo que al final están, entre comillas, condenados a entenderse. El Atleti cifra un precio un poco sobre los 30 millones. La Real... Pero es que yo, insisto, no daría más de 30 millones con primas incluidas. O sea, con objetivos incluidos. Si le pide 40, no sé qué, pues bueno, en un término medio estaría el precio. Y bueno, vamos a ver si Javi Galán también está. Es una baza con la que tiene el Atlético. Es verdad que ha cuajado allí, en la Real Sociedad. Y es verdad que no es tan fácil encontrar laterales zurdos que se acoplen bien a los equipos. Con lo cual, bueno, Javi Galán aquí no tuvo oportunidades, pero en la Real se ha convertido en un jugador importante. Y es una baza que tiene el Atleti para negociar. Yo no creo que se vaya a hacer hoy corriendo. Tampoco creo que se vaya a dilatar mucho. El jugador está en Europa. Jaime tiene que estar ahora mismo pegado al techo, tío. Jaime tiene que estar ahora mismo pegado al techo. Dice Pico, no cree que se vaya a hacer hoy, pero tampoco se va a dilatar mucho. Bueno, yo os vuelvo a hacer la misma pregunta que ayer. Gente, ¿creéis que antes del viernes, sábado, tenemos un acuerdo entre... No oficial, ¿vale? Porque oficial ya os digo que todavía queda. Pero un acuerdo entre... Ostras, que me he liado. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Por Lenormand, pero tipo de Elmarca o de alguno de estos. Ojo, ¿eh? ¿Lo pensáis? Ojo, Pai, yo creo que cuanto antes Lenormand sepa su... Si le comparan con eso, vamos a decir. Qué pesado Di Marcio diciendo... Con Sam Brodion, de verdad. Le tiene muy dentro a ese tipo. ¿Qué ha dicho? Mañana por la mañana en Here We Go. De Lenormand. No sé. Yo no lo veo, ¿eh? Pero ven de acuerdo si sale... Si se sale la euro, la real podría romper si vienen con más dinero. No, hombre. Si tienes el acuerdo firmado, tú no puedes romper ese contrato. Yo creo. Le habían cerrado antes de la euro. Es lo que quieren. Yo veo más factible que cierren a Lenormand antes de la euro que cierren a Dobby. Su futuro más tranquilo va a estar. Mejor Eurocopa va a hacer. Pero bueno, yo no creo que se vaya a hacer mañana. Tampoco que se vaya a dilatar. Sí creo y considero que Lenormand va a ser jugador del Atleti porque ahora mismo es la prioridad. Es la prioridad el hacerse con este jugador. Y es verdad lo del artículo un poco, ¿no? Que el Atleti se está encontrando con que le están pidiendo un dinero importante por defensa. No sé si queréis que hablemos de hincapié o... Sí, 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 sí. Bueno, lo de hincapié, gente. Parece ser, que ayer no lo conté. Parece ser que Patricia Cazón escribió un artículo diciendo que el Atleti ya sabe el precio por hincapié y que es uno de los favoritos para el central zurdo. Yo aluciné. Es lo que te íbamos a preguntar ahora, Ángel y yo, justamente arreglo enseguido, porque también se habla mucho de Mosquera. En el diario, ahora sobre todo estáis hablando de... Pero hincapié, ya que escribió un artículo de Patricia Cazón muy interesante donde el club alemán ya había fijado el precio. Por cierto, alguien me había preguntado por Mosquera. Lo último que se sabe de Mosquera es esto, ¿eh? Se está diluyendo un poco el tema de Mosquera. Se está diluyendo un poquito el tema de Mosquera y no sé yo qué va a pasar con Mosquera, ¿eh? Tú insistes en que es un jugador que le encanta la dirección deportiva y apuntas a otros jugadores que pudieran entrar en operaciones si no se bajara el precio por estos futbolistas. Hablabas de Lloyd Kelly, hablabas también por aquí de Todivo, de Mosquera o del propio Valerdi, ¿no? ¿Qué opciones ves, Piku? ¿Tú lo de hincapié lo ves viable, es un jugador bastante caro, también es muy joven el ecuatoriano? ¿O ves más viable ir por el plan B de los Mosquera, de los Todivo? ¿Cómo crees que puede terminar de prefilarse la defensa? hincapié es el que más les gusta como central zurdo, en esa posición de defensa zurdo. Berta ya se ha puesto en contacto en varias ocasiones. Se está diluyendo, se está haciendo la operación a lo callao. Dice Kilian por aquí. Mosquera no va a venir, haznos la idea, piden mucho. Dice, bueno, llego a tiempo como siempre tarde a última hora. Bueno, llegas dos horas y media tarde, pero todavía queda un rato largo seguramente de directo, tío. Bueno, Leverkusen, pero se encuentra con el mismo problema elevado al cuadrado, ¿no? Que el normal es un jugador muy caro, el Leverkusen no es un club cualquiera, campeón de la Bundesliga, campeón de la Copa. Bueno, es un club venido a más, es un club importante en Alemania, ya hay un importante también en el fútbol europeo, con lo cual, bueno, estamos casi como de igual a igual, ¿no? En ese tema deportivo, ¿no? Entonces, se ha encontrado que le piden 50 millones, claro. Incapié por 30 sí, hincapié por 50 es inviable, ¿no? Entonces, yo ahí soy menos optimista, yo ahí lo veo complicado. Incapié es que dicen, hincapié por 30 sí, por 50 es inviable. Joder, pues si vas con esas estas, te vas a comer un rojo con todo lo que vaya. Claro. Cuando se está diluyendo, se está madurando, que esa es mi pregunta. Yo veo más diluyendo que madurando lo de Mosquera. Leverkusen ya ha vendido, ata, hincapié, no viene. Ah, ok, igual. Ok. Pues yo sigo diciendo que la MLS sería lo mejor para Saúl. A Saúl que le ofrezcan a México la MLS. Ya, tío, ¿por qué no hace como Oliver Torres y se va a México a jugar con rayados o con... Yo qué sé, tío. Con los cuervos salvajes de Nuevo Toledo, yo qué sé. Porque Leverkusen yo no creo que vaya a rebajar tanto como quiere, como pretende el Atlético, ¿no? Opciones B, si gusta Mosquera, el jugador del Valencia, un futbolista joven, con mucho futuro, con muchos años por delante. Un futbolista por pulir, un jugador muy joven que tiene muchos años, pero también le tienes que pulir. Desde Francia apuntaban también Todivo, bueno, se han apuntado varios nombres. La verdad es que yo creo que ahora mismo la prioridad es cerrarle Norman y vamos a ver, dependiendo un poco del dinero, qué dinero tiene el Atleti para acometer ese segundo fichaje de ese... Pues te dirán que poco, o sea, deseo, mira, ¿sabéis lo que deseo? En el momento en el que Medina y esta gente pongan Acuerdo Total, Atleti y Real Sociedad, deseo ver cuáles son los siguientes nombres que sueltan, porque me huelo unos randoms total, o tipo de no tenemos dinero, no podemos pagarlo, no sé qué, bueno, en fin. ¿Y Laporte Pico es una oportunidad de mercado? ¿El agente lo ha ofrecido a Laporte o te consta que hay un interés formal del Atlético de Madrid? Porque el otro día lo filtraba a Mateo Moreto, ¿no? Que parece ser que el Atlético de Madrid pudiera tener en el radar a este jugador, ¿no? A mí no me costa nada de Laporte. A mí no me costa... Nada, lo están ofreciendo a Laporte. Hoy he estado investigando y lo están ofreciendo a todo el mundo. No pudiera ser, ¿eh? Pero no es uno de los nombres que yo sí he oído o tal que pudiera sonar como Futur Libre del Atlético. Aunque, bueno, ya sabéis que el mercado, esto es un vaivén. Sí, sí. Ahora mismo no interesa, pero lo mismo dentro de 15 días, dependiendo de lo que se haya gastado por arriba o por abajo, puede interesar más o menos, ¿no? A mí no me costa que Laporte sea ahora mismo, ahora mismo, un jugador que interese, como si me costa lo del Román, o como si me costa lo de hincapié, o si me costa que hay una lista... No dejaste que un artículo que sea Reynildo es el fichaje. Ya lo ha habido, Travis. Ya lo ha habido. De hecho, lo escribió este hombre, que se titulaba Reynildo no se toca. Ya lo ha habido. Está Mosqueroa en la que está Todivo, en la que hay varios otros jugadores. Ángel. Pues así está la cosa. Obligados a entenderse y veremos a ver cuando se haga lo de Renormand, qué cosas nos sorprende la prensa o qué nombres nuevos, porque si fichas a un top, entre comillas, luego no pretendas ir a por otro top, porque si no quieres invertir un duro, pues no puedes pretender aspirar a otro top, ¿no? En fin.